La pregunta que te hacemos a vos en casa es esta que ves en imagen, ahí en pantalla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tenés el auto en condiciones? Bueno, contanos. Es un preguntón este, eh. Porque aparte también muchos nos dicen, la verdad que no poder hacer la RTO, no por lo que sale, que sale más de 2.000 pesos, y digamos quizás que no es tan caro o quizás que se puede pagar, sino porque tengo que cambiarle ruedas, esto, esto, esto. Entonces por ahí no la podés ir a hacer porque la verdad que te tenés que gastar muchísimo para poder poner el auto en condiciones. Y te vamos a contar qué te piden en la RTO. Así que vos también contanos lo que quieras y podés preguntar lo que quieras que tenemos entrevistados para hablar de esto. Eduardo Toranzo es del taller RTO al momento. ¿Cómo estamos, Eduardo? Un gusto. ¿Qué tal, Marcela Rodolfo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Eduardo, bueno, fundamental esto de antes del 31 tener el auto en condiciones o al menos el turno, ¿no? Sí, exacto. A través del decreto que sacó la provincia, quiso aminorar la cantidad de personas que están concurriendo en este momento en toda la provincia para darle un plazo un poquito más para los vehículos que circulen dentro de la provincia que sean vehículos erradicados en la misma, ¿no es cierto? ¿Qué pasa hoy en día en los talleres? ¿Con qué se encuentran ustedes? Por ejemplo, la gente va a hacer la verificación técnica con su rodado y ¿qué se encuentra principalmente que falla? La primera falla de las más complejas es la parte de freno, el rendimiento en el sistema de freno. Después tiene fallas comunes y sencillas y reparables muy fáciles y económicamente que pueden ser la parte de luces. En algunos casos las personas no están acostumbradas a que le requieran el kit de seguridad que es matafuegos, tiquín, el chaleco refractivo, que son cosas que también se solucionan muy rápido. En caso de que alguien no lo haya comprado, por ejemplo, el kit de seguridad, el chaleco refractario y todo eso, ¿lo pueden comprar ahí o ya lo tienen que traer de afuera? No, en el caso de que no lo tengan lo tienen que comprar en algún lugar externo a cualquiera de las empresas. Nosotros no estamos habilitados para ninguna actividad comercial paralela a la revisión técnica obligatoria. ¿Nos podrías enumerar qué se necesita cuando va a un vehículo? ¿Qué es lo que revisa? Uno por uno. Bien, en principio lo más importante es la documentación, que es la documentación que cualquier persona tiene que tener en el vehículo para poder circular. La licencia. Tarjeta verde, tarjeta azul o una autorización de manejo en principio. Luego el carnet de conducir, el DNI, la póliza de seguro vigente y si un vehículo tiene GNC, tiene que tener la certificación que ese vehículo está dentro con vigencia. Después pasamos a la parte del kit de seguridad, que es matafuegos, botiquín, chaleco reflectivo y balizas. Luego que se controla la documentación y el kit, pasa a un control visual, que es un control al entorno del vehículo, donde se revisa el parabrisas, bueno, las condiciones generales externas del vehículo. Por ejemplo, los espejitos, ¿pueden estar trizados? No, no, todo lo que es material de seguridad pasiva y activa tienen que estar en perfecta función. En perfecta, no, digo, porque algunos circulan con los espejitos, con una trizadura. Que han tenido un golpe y tienen una trizadura. Pero no, claro, no pueden, así no. No, correcto, porque si uno quiere rever hacia los laterales, hacia atrás, un vehículo en sobrepaso, si estuviese roto o dañado, no lo puede hacer, pierde el ángulo de visión. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esa revisión? ¿Neumáticos, por ejemplo? Sí, correcto. Luego ingresa a un sector donde se controla la convergencia del neumático, la suspensión, el freno, después se revisa toda la parte de luces, tanto delanteras como traseras, se pasa a un sector donde se controla que el cinturón de seguridad funcione, que las puertas abren y cierran todas, que los vidrios también cierren, se puedan abrir en forma perfecta, bocina, limpia para brisas y después, bueno, sigue con un montón de controles internos dentro del vehículo. Después pasamos a un sector donde se controla todo lo que es el tren delantero, el tren trasero, que no tenga pérdida de fluidos, la parte del caño de escape, la emisión sonora del mismo y, bueno, básicamente es parte de los puntos de control dentro de muchísimos controles que se hacen en la línea. Yo creo, no creo equivocarme, pero creo que una de las cosas más caras es si los neumáticos no están en condiciones, es cambiar las cuatro ruedas, ¿no? ¿Han encontrado muchas ruedas que están muy lisas, por ejemplo, con el dibujo borrado? La verdad que el porcentaje no es mayor de cubiertas lisas. El problema del costo de cambiarla es que ese vehículo no es seguro para poder circular ante la necesidad de freno o en cualquier impericia climática necesita y requiere de que ese vehículo tenga una superficie de frenado. Si yo llego al taller, me miden cómo está el dibujo de las ruedas, no sé cómo se llama eso. Sí, es la profundidad del dibujo. Tiene un nombre específico. Claro, ese tono es la profundidad del neumático, tiene una medición de un testigo. El vehículo, si está por debajo, tiene que ser rechazado y tiene que ser reparada esa... Ok, o sea, me tengo que ir a un taller, me tengo que ir a un taller, cambiarle las cuatro ruedas y volver para que ustedes me den el ok final, ¿o no? Exacto. Sí, porque te vuelvo a repetir, si ese vehículo... Si estuviese en el mínimo, le aconsejamos y asesoramos a la persona que está entrando en un mínimo y va a entrar en un riesgo. Pero siempre cuando esté llegando al mínimo. Claro. Y si está obviamente pasado al mínimo, se lo asesora también para que lo repare. Hay una pregunta que es frecuente. Muchos sacaron el turno a través de la página de gobierno, pero no les llega la confirmación del turno. ¿Por qué puede pasar esto? Porque seguramente si la policía te para después del 1 de enero, hay que mostrarlo, por eso pregunto. Sí, intervienen dos sistemas. Uno es el sistema provincial, donde se empieza y se genera el turno. Luego se conecta a un sistema de turnero de cada una de las empresas y entre esas conexiones tiene que haber la devolución de un mail. Ha pasado en muchas ocasiones que ese mail no le está llegando. Bueno, cada empresa tiene que resolver junto con la provincia en que a esa persona le llegue la información para, en este caso, a través de este decreto pueda circular dentro de la provincia sin que pueda ser sanción, que no pueda tener una sanción. Pero ¿cuánto puede tardar esa confirmación para que llegue? No, la confirmación es inmediata, tiene que llegar dentro de la primera hora. Claro, porque muchos sacaron y no les llegó. O sea, y pasó al otro día y no les llegó la confirmación del turno. No, tiene que reclamar, claramente. Hay que seguir. Bueno, tenemos... Sí, va a tener que hacer el reclamo en el taller o en el centro de revisión técnica donde haya sacado el turno. Bien. Perdón, una duda más. Yo fui a hacer la RTO, pagué, algo salió mal, tengo que ir a un taller mecánico, solucionarlo y volver. ¿Vuelvo con el ticket con el que ya pagué o hay que volver a pagar? Si la falla del vehículo es leve y le dan un condicional, por 60 días no vuelve a pagar. Si el vehículo es rechazado por algo muy grave, se tiene que emitir un certificado que es de color negro que dice que ese vehículo no puede circular en la vía pública y que debe ser transportado en una grúa. Ah, bien. O sea, que pierde el vehículo en ese mismo momento. Exactamente. O sea, lo puede transportar el titular porque ya es responsabilidad civil de quien lo trajo y el titular es trasladarlo. Nosotros lo que hacemos es recomendar, en los casos que hemos tenido durante el año, toda persona que ha tenido un problema grave, que normalmente fue que el vehículo no frenaba ante una situación extrema, entendió, llamó a la grúa del seguro y se lo trasladó en la grúa a un taller mecánico. Bien. Eduardo, tenemos mensajes de la gente porque, bueno, le preguntamos a los mendocinos, por ahí puede surgir alguna pregunta. También le preguntamos esto, si tenían su auto en condiciones. ¿Creería que lo tengo en condiciones? Es una locura la obligación de la RTO. Sí, yo lo hice hace un mes. Felices fiestas. Soy Hugo de Guaymallén. Hola, buenas tardes. Yo a mi camioneta no la tengo en condiciones porque tuve un accidente con una tapa de una cloaca que estaba muy mal puesta. Que estaba mal puesta y me cuesta mucho el arreglo. Gracias. Hola, no puedo hacer la RTO. Tengo que cambiar las ruedas y es mucha plata. Yo tengo el auto en condiciones, pero si agarro una rejilla seguro que no lo voy a tener más. Buenas tardes. Yo hice la RTO y ayer un auto despidió una piedra y me rompió el parabrisas. Pregunto, si voy donde la hice, ¿me entregan otra oblea? Gracias. Sería esta última pregunta. Bien, con respecto a la oblea. La oblea simplemente sirve para un control visual de alguna autoridad jurisdiccional, pero no es la que tiene validez para poder circular. Significa que el certificado que se le entrega es el único comprobante que le permite circular y poder acreditar que ese vehículo cumplió con la normativa. Entonces, el tema de la oblea no se tiene que hacer ningún tipo de inconveniente. Por lo que ustedes ven allí, esto para cerrar, porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista, ¿ustedes ven que la gente tiene responsabilidad con su vehículo? Sí, por supuesto. Esto es una cuestión de tiempo. La implementación de Mendoza es una de las últimas provincias en el país. La experiencia que nosotros tenemos al tener el mismo tipo de empresa en otras provincias donde ya llevan más de 10 años, 11 años de estar el sistema funcionando, es año a año. Año a año va tomando conciencia y pasa a ser un trámite más en el cual saben que para circular tienen que tener póliza segura, tienen que tener un carnet vigente, tienen que tener una autorización o algún documento que le permita circular en el vehículo y la RTO es un documento más. Bien. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. No, por favor. Quedo a disposición y le agradezco por dedicarle el tiempo a la seguridad. No, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, justamente de eso se trata de tener el auto en condiciones. Es mi seguridad y la de toda la gente que está en ese parque automotor, que está manejando por la calle. Entonces dicen, che, pero es muy caro cambiar las cuatro ruedas. Pero cuando compras el auto, tu obligación es que el auto esté en condiciones. Está en condiciones, claro. Por tu familia que va a subir a tu auto. No tan difícil por el tema económico que a veces cuesta, digamos, poder arreglar. Pero bueno, la situación es que hay que pensar en todo y en el daño que puede ocasionar a mí mismo, digamos, a la familia y a otros. Pero sigan ahí, porque vamos a seguir con este tema. Me pueden seguir mandando mensajes y consultas y demás, porque bueno, ahora lo presentas a él. El tema es cuánto cuesta poner el auto en condiciones, ¿no? Y ahí sí que... Por eso hemos invitado... Ese es otro dolor de cabeza. Claro. Por eso hemos invitado a Carlos Barbagallo, que, bueno, taller Barbagallo. Así es. Gracias, chicos. ¿Cómo andan? El apellido te vende. ¿Cómo estás? Así es. Todo bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Por suerte, bien. ¿Mucha gente? Mucha gente. La verdad que muchas consultas, muchos presupuestos y también algo que nos llamó la atención, hicieron muchas revisiones previas antes de ir a la RTO. Por ejemplo, ¿qué principalmente se ha cambiado que no estaba en condiciones? Y, como dijo recién el colega, lo que más se cambia generalmente son frenos, ¿sí? Luces y amortiguación. ¿Eso les ha sorprendido algo que vos digas que no pueden circular de esta manera? Sí, sí. La verdad que no hemos encontrado... Sí, sobre todo muchos frenos, sí. Ya al límite, que esto si bien lo perjudica al ciudadano en el tema económico hoy en día, cómo está la situación, también nos ayuda a mejorar la seguridad y es necesario. ¿Vos sentís que se ha mejorado mucho el parque automotor a través de la RTO? Mucho, mucho. Yo creo que el cambio se va a ver dentro de un año también, se va a ver el cambio de nuevos vehículos y adaptado con la seguridad que corresponde. ¿Vos sabés que nos contaban de un taller que estuvimos haciendo una nota hace unos días atrás? Que la gente que está yendo ahora a hacer la RTO es la gente que se va de vacaciones que necesita el auto, pero sobre todo que son los autos más nuevos. Entonces, en general, no tienen tantos problemas. Falta todo el parque automotor más viejo. Y ahí es donde hay que poner el auto en condiciones, donde más te tenés que gastar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tenés que hacerle, no sé, ruedas? A ver, contanos algunos presupuestos. Y lo más caro hoy día de reemplazar en un vehículo son las cubiertas. Hoy día, reemplazar cuatro cubiertas de un vehículo estándar, estamos hablando de un auto, no una pick-up, un auto generalmente está en 60 mil pesos. Las cuatro. Vamos a tener que nombrar marcas, porque si no, hay autos y autos. Una cosa es un Fiat Uno, que yo lo he tenido y era lo más barato que había en el mercado, hasta la manija para bajar el vidrio salía a 2 pesos con 50. Y otra cosa es tener un Mercedes, por ejemplo. Tal cual. Es un auto de alta gama. Claro. Igual ahora nada, sale a 2 pesos con 50. Igual las cubiertas tienen sus propias marcas y abarcan todo tipo de marcas de vehículos. Entonces, va más que nada en la marca de la cubierta. Ahí, hoy día un 147, un Mercedes, puse cualquier marca de cubiertas y eso es la influencia del precio, de acuerdo a la calidad. Pero más o menos el promedio es en un auto medio. en un auto medio es 15 mil por cubierta. 15 mil. Sí, sí. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, si tengo que arreglar? Frenos, por ejemplo. Por ejemplo, si hay que hacer frenos completos, delanteros y traseros, tenemos un promedio de 10, más o otros más o menos 10 mil pesos de repuestos. Yo soy un ignorante absoluto al tema de autos. ¿Todos los frenos frenan con pastillas? Tenemos, los autos más modernos adelante y atrás son pastillas, discos y pastillas. Sí. Y los autos más antiguos tenemos discos en la parte delantera con pastillas y en la parte trasera campanas con cintas de freno. Ajá. Sí. Y digo, si yo me ocupo de ir cambiando las pastillas cada tanto, el disco se va a mantener siempre en condiciones. Tal cual, tal cual. Lo que recomendamos nosotros es que a 60 mil kilómetros en autos de transmisión manual, cambiar pastillas de freno para mantener el disco en condiciones. Porque lo más caro es el disco. Claro, lo más caro es el disco. Y los autos de transmisión automática sufren un desgaste mayor. A los 25 mil kilómetros recomendamos cambiar las pastillas de freno. Y el parabrisas, por ejemplo, si se triza porque parece que tampoco pasaría la RTO. Dijo los espejitos, no le preguntamos si el parabrisas puede ir trizado. el parabrisas es obligatorio tenerlo en condiciones. O sea, no puede ir trizado tampoco. No puede ir trizado ni con piquetes. Todos los vidrios. Todos los vidrios, sí. No solamente el vidrio de adelante. Tal cual. ¿Y qué precio tiene, por ejemplo, cambiar? También, ahí oscilan mucho los precios. Ahí sí depende del vehículo, pero tenemos de 15 mil hasta 60 mil pesos un parabrisas. Dependiendo de la marca del vehículo. Y lo más... Los comentarios de la cucaracha. Claro, acá dicen... Claro, es muy claro. Y después del motor, lo más caro siempre... Bueno, correa, todo eso es muy caro. Sí, sí. Lo más caro es la correa de distribución con bomba de agua, ¿no es cierto? Sí. pero eso ya es un mantenimiento más... No tan seguido, sino que a 70 mil o 150 mil kilómetros dependiendo del vehículo. Hay algunos que dicen lo dejó pasar y ahora tenés que ir a la revisión técnica. Claro. Sí, sí, igualmente yo creo que la revisión técnica es más de sobrefrenos, tren delanteros, no se puede detectar si hay una falla en la distribución. También cuando uno tiene un mecánico de confianza, viste que te va diciendo. Sí, Vos se lo llevas por una cosita chiquita y te dice, che, mira, dentro de dos meses tráemelo de vuelta y le cambiamos la correa porque ya necesita ser cambiada. Digo, si estás bien asesorado llegas a la RTO bien. Sí, tal cual. Si uno sigue el manual de procedimiento de reparaciones de fábrica, uno se puede ir asesorándose y preveyendo todos esos arreglos que van saltando ahora. Por ejemplo, nosotros recomendamos servicio preventivo cada 10.000 kilómetros que cambiamos todo lo que es filtro y aceite y de ahí le hacemos una revisión y decimos, mira, cada 2.000, dentro de 2.000 kilómetros vení que cambiamos esto, a los próximos 10.000 cambiamos lo otro, entonces justamente es algo preventivo y no es correctivo como está pasando ahora que se junta todo. ¿Vos sabés que cuando dije que las ruedas eran lo más caro, te veía que asentías detrás de cámara con la cabeza y en el momento pensé también si no serán más caros los amortiguadores que las ruedas, pero no sé si están ahí en precio. Y están ahí, eso también depende mucho del vehículo, pero están ahí. Pero por ejemplo, esta mañana nos contaba un señor que fue a cambiar la batería y le salió 35.000 pesos, ¿puede ser? Puede ser, pero debe ser una pick-up. Ah, una caboneta, claro. Debe ser una pick-up. Hoy día la batería de un vehículo oscila también, depende de la marca, de 18.000 a 27.000 pesos. Igual es mucho, la verdad que si tenés que poner el auto en condiciones, la revisión técnica es necesaria, está en el país, pero las condiciones económicas hoy están complejas. La batería es lo que peor te pasa. Porque vas a salir a trabajar con el tiempo justo y le vas a meter... O te deja el auto donde sea. Claro, claro. Y ahí como que... No, y llamada a la grue, estás tres horas esperando. Entonces te querés morir. Viste la desesperación. Tal cual, es así. Generalmente sucede eso. Sí, así. Que otras cosas, no, digo, si ves las ruedas que ya se están poniendo más luzas, ya sabés que tenés que sacar un turno, ver cuánto juntar y qué sé yo. Tal cual. Pero la batería te deja parado. Sí, sí, sí. Por eso, pero por eso nosotros recomendamos el preventivo cada 10.000 kilómetros para justamente ir alertando todas estas falencias que van a suceder con el tiempo. ¿Nos está faltando algo dentro de todo este... ¿Algo que podamos decirle? La recomendación a la gente es que tenga paciencia porque están las RTO colapsadas, ¿sí? Y que no se asusten, que confíen en su mecánico, que no es que le van a sacar la plata, sino es una mejora para la seguridad de todos. La verdad que no sé si fue el momento económico, pero sí hacía falta esta ley. Para dejar el parque automotor en condiciones, Sí, sí, sí. Sí, porque si no todos corremos riesgos. Exacto, ¿sí? Sí, sí, porque viste que uno dice, no, pero viste que yo manejo tranquilo y soy precavido, pero no sabes el otro. Tal cual, tal cual. Era necesario. No sabes el otro. Era necesario. No sé si era el momento justo, pero sí económico, pero sí era el momento justo en la parte de seguridad. Perdón, yo estoy pensando en casos emblemáticos de accidentes viales con víctimas fatales, donde generalmente los protagonistas terminan siendo autos que no están en condiciones. Estoy pensando en los hermanitos Crux, por ejemplo. Ah, bueno, claro, también. De los tres autos, dos deberían haber estado fuera del parque automotor. Sí, sí, sí. Pasa eso, pero también pasa el factor humano, ¿no? Sí, sí. Que somos muy imprudentes y también manejamos a una velocidad que no corresponde, con alcohol. Alcohol, claramente. Y no respetando, digamos, las señales y las distancias que corresponden. Cartel de pare no existe. No, no existe. No, no, no. No existe. Últimamente no existe ni el semáforo rojo, porque la verdad que la gente está más loca que nunca, pero, digo, el cartel de pare es un adorno hermoso en la ciudad. Es un buen puntapié el tema de la seguridad vial, ¿sí? De la mantención del vehículo, ahora faltaría que sea más estricto el control de justamente cumplir las normas que estamos incumpliendo todos. Bueno, acá, mira, ya tenés que hasta abril porque, digo, hay tiempo para sacar el turno hasta abril. Ya sabés que es como por lo menos la fecha límite. Límite. No creo que haya otra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. No, gracias. Muchas gracias.